Rakim Kurayev, de tan solo 5 años de edad, rompió 6 récords mundiales al realizar más de 3.000 lagartijas seguidas. El pequeño fue apodado como Schwarzenegger de 5 años, pues desde que era un bebé sus papás lo incursionaron en el mundo del ejercicio. Como premio se le otorgó al pequeño un Mercedes Benz del año y una visita a una gran tienda de juguetes donde podrá escoger todo lo que él quiera. Gracias por ver el video.